Los docentes solemos compartir archivos en formato PDF para evitar que nuestras actividades se desconfiguren en un documento. Como no todos nuestros alumnos cuentan con las mismas herramientas, solemos tener dificultades para editarlos. Podemos utilizar el sitio sejda.com barra es. No debemos olvidarnos el barra es para que el sitio nos brinde las opciones en español. Este sitio es sencillo y permite editar los archivos PDF que creamos para nuestros alumnos. Se debe tener en cuenta que los archivos se borran automáticamente en el sitio luego de dos horas. Solo podemos editar tres documentos por hora y los archivos no deben tener más de 200 páginas o pesar 50 megabytes. En la ventana principal elegimos la opción editar un PDF. A continuación seleccionamos subir archivo PDF. Buscamos en nuestro equipo el archivo editar. Los archivos de actividades se cargan rápidamente ya que tienen poquitas páginas. Ahora está listo para editar. Veamos algunas opciones. En esta actividad debemos escribir las sílabas faltantes. Para esto necesitamos la herramienta de texto. La seleccionamos, veremos que aparece en color celeste. Y luego hacemos clic donde debemos escribir nuestra información. En este ejemplo deberemos primero borrar los puntitos que se encuentran y escribir la sílaba. La segunda actividad requiere marcar la opción correcta en la tabla. Para esto elegimos la opción Forms que cuenta con distintos símbolos. Elijo uno haciendo clic en él y lo ubico donde deseo en la tabla. Nuestra tercera actividad requiere unir con líneas. Activamos la herramienta de anotador y seleccionamos la opción de dibujar. Tenemos para elegir distintos colores. Podemos utilizar un color para cada una de las palabras. La cuarta y última actividad nos pide recuadrar las palabras. En la opción Shapes o Formas elegimos la elipse o el rectángulo que vamos a utilizar para marcar las palabras. En este ejemplo el rectángulo. Debemos dibujarlo alrededor de la palabra. En la pequeña barra que muestra podemos elegir cambiar el ancho del borde, cambiar el color del borde y en caso de ser necesario cambiar el relleno. Debemos tener en cuenta que en este caso taparía la información que estamos mostrando. Volvemos a ponerlo en transparente. Aunque esta actividad no lo requiere, podemos agregar imágenes. Elegimos en imágenes, nueva imagen y se nos abrirá la ventana para seleccionar una desde el equipo. En este caso se solicitó recuadrar la palabra, pero podría haberse pedido resaltarla. En las opciones del anotador encontramos el tachado, el resaltado y el subrayado. Elegimos, por ejemplo, un resaltado en amarillo y seleccionamos las letras que necesitamos pintar. Lo mismo hacemos en el caso del tachado o el subrayado. En el caso de haber cometido un error, en la opción More, que significa más, encontramos Undo o Deshacer. Mostrará un cuadro con todas las operaciones realizadas en el documento. Seleccionamos aquella que queremos anular. Por ejemplo, podemos eliminar el rectángulo que hemos dibujado. Para esto lo seleccionamos y elegimos la opción Revert Selected. Podemos ver que eliminó el rectángulo de pantalla. Una vez finalizada la actividad, elegimos la opción Aplicar Cambios, que se encuentra en la parte inferior de la ventana. Al finalizar, muestra una ventana como la siguiente con el botón de Descargas. Una vez que lo hemos descargado, lo podemos encontrar en la carpeta de Descargas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!